Música Mira, voy de estreno hoy Lo han limpiado todo Y que está limpio, ¿sí? ¿Tenía miedo a que les pegaran fuego o qué? No, 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 no Ah, vale, ya sé dónde estoy Sí, sí Ahora ya La mina No, no No, no, no Cada uno Cada maestrillo tiene su librillo Cada uno pasa a ver un puesto Sí, sí, aquí En la variedad está al gusto No, 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 no No, no, no Más Hostia Que siempre he bajado por aquí Hostia Vamos a manchar con el siguiente ¡Ataque! No hay nada para allí O venga, leña No hay nada para allá 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 Estic, estic, tranquilo No hay nada para allá Joder, bajadita, tranquila Sin ganas de Complicarnos Sin piar que está todo lleno de polvo Por aquí es por donde hemos subido Si no recuerdo mal He comido todo el polvo de los dos Llega aquí, estoy casi No hay nada para allá 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 No hay nada para allá